muy 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 buenas a todos le doy una suculenta bienvenida a mi canal con un nuevo gameplay llamado hobo 7 heaven bueno es un juego que no es osea el tipo es asqueroso este gordo que ven aca es asqueroso y bueno viste ahi vieron les hace esa cuota es moco se saca bueno ven para crear que ustedes quieren no es sangriento créanme que no es sangriento en realidad sólo es la introducción créanme sólo es pelear y bueno ahí venga el chorro de pepe que está tirando veamos ok lanzamos vieron que hace combinaciones locas porque me dieron la de para lanzar mi chévere y le vamos a pasearle la te la trolleé trolleada de dormida ecco te desperté con un vómito que asco budo que asco jajaja verdad que este tipo es asqueroso ørro venga acá ven quiero darte un besito ve ¿Qué te pasa a ti, negro? Me vas a levantar la mano ¿Qué te pasa a ti, cham? ¿Quieres un... Un coronazo, qué? ¿Quieres un coronazo, cham? Pero no te me bajes, chico Qué asco, qué asco Ah, sí Los tengo que matar, a juro O sea, no puedo avanzar Que... ¿Qué ha puesto? Van a... Hacer un... Una... ¿Qué? Pues What the fuck Es que se ha levantado, tío Se ha levantado el tipo de... Ok, le echo pipí Es que le echo pipí Es que ya la chama no les pego Pero como es un juego Debo hacer un besito Naguara Con esos labios Procabezal, en realidad Ok, puedo volar Ok, ¿dónde agarró la silla? Ok Sillas de oro Esto de aquí no hay Toma tu silla de oro What the fuck? Es que hasta se saca los ojos Uy, un hojaso ¿Quieres un hojaso? ¿Un hojaso? ¿Quieres un hojaso? ¿Un hojaso quiero? Ok, y a ti te voy a dar mi voladora mágica Wow O sea, me parezco a... A Brulee O sea, soy Brulee Pero en versión mejorada, pues What the fuck? ¿Qué hace este man? Hasta puede sacar el cuello Hasta puede sacar el cuello Ok, tú te cubres porque piensas que te... Ok, pues puedo hacerte pupú Puedo hacerte caca O vomitarte Qué asco Me da asco Ok, no puedo agarrar esta banca No puedo Ay, what the fuck What the fuck? Esto también hace cosas locas Luego le hice pipí Le hice pipí Y ahora le hice caca Ok, ya está listo Tanto de oro que son para nada O sea, no aguanta ni una caca ¿Qué le pasa a esto? Ok, le voy a destruir a la nube Oh, he ganado, tío Vea Bueno, mis suculentos visitantes Esa, no Aún no ha acabado Oh, sí Una convención Convención Ah, me han lanzado una silla Me han lanzado una silla Pero es que el hombre creo que no tiene su parte íntima No, no O sea Rolo de chorro que saca Ok, ¿Quieres un besito? Un beso Un beso Un beso Un beso Un besito Qué asco Yo nunca le haría eso a una mujer en realidad Oh, es que lo he sacado Hago lo mismo que ellos What the fuck ¿Qué troleo, hermano? No No huyas No huyas No huyas, cobarde Cobarde, no huyas Pero es que ¿Por qué has huido, tío? Es que he ganado por un cobarde Ok Ok, esto ¿Qué es? Ok, esto ¿Qué es? Esto va a comer Ok, si yo agarro un bote de basura Ok, es que el chorro se le rompe Y él lo puede volver a armar Se veré No, pero es que Supuestamente yo había escuchado que Para vomitar se necesita meter el dedo Pero este Mete la mano Epa Ese chinazo Mara mía No lo quise decir Ah, no Ya es que estoy cansado Vea Ya estoy cansado Deté ya Ya que estoy cansado Ya Pero no huyas Cobarde, cobarde No huyas Ah, what the fuck Me llegan a salir otros así No, es que Dejaré que me mate Porque de verdad Ya estoy cansado Ya esta nube Ya que Es que No, me está haciendo de la vida imposible El juego Ya no No me gusta ya El juego Claro, matame Matame Oh What the fuck Me explota en la cabeza Bueno Mis suculentos visitantes Esto fue todo por hoy Por favor Like Suscríbete Ahí abajo En el botoncito rojo Donde dice Suscríbase En la carita del troll Y fue un placer Haber grabado para ustedes Chao